Hola, mi nombre es María Jesús Cepeda y en esta presentación vamos a hablar de tapificación y manejo del cáncer de ovario. Como introducción, el riesgo de desarrollar cáncer de ovario de por vida en una mujer es de 1 en 70 y va a corresponder al 23% de los cánceres ginecológicos, pero es responsable del 47% de la mortalidad, siendo por esto considerado como el cáncer dentro de la ginecología de mayor letalidad. Y esto, a pesar de los avances en su tratamiento, no se ha logrado reflejar un descenso en la mortalidad, principalmente porque el 75% de los casos se detectan en etapa tardía. En cuanto al pronóstico, la sobrevía global a 5 años de un 45% y ya separándolo por etapas, en una etapa inicial, en una etapa 1, la sobrevía es un 90, en una etapa 2 de un 75, un 80% y en etapa 3 a 4, un 25%. Desafortunadamente, a pesar de los intentos por desarrollar una estrategia de screening en la que se puedan incluir imágenes pélvicas, marcadores tumorales, no hemos tenido éxito. Y es por esto que es importante que tengamos un alto índice de sospecha clínica como foco principal en nuestros pacientes a estudiar. En cuanto a la sospecha clínica, esta puede surgir de diferentes situaciones. Dentro de las posibilidades de presentación, podemos tener pacientes que debutan con un cuadro agudo, que requiere una evaluación en la urgencia, ya sea por dificultad respiratoria, por un derrame pleural o asitis, una función intestinal o menos frecuente fenómenos trombómbólicos, lo cual ocurre típicamente en cánceres ya avanzados. Otra de las situaciones que podemos tener son pacientes con cuadros de evolución subaguda, que se van a caracterizar principalmente por dolor, presión y distensión abdominal-pélvica progresiva, asociada a algunos síntomas gastrointestinales y urinarios como urgencia y aumento de la frecuencia miccional, además de fatiga, baja de peso, y esto puede ocurrir en cualquier etapa y constituye la forma de presentación más habitual. Y una tercera forma de presentación es una paciente asintomática que sea un hallazgo imaginológico y esto va a ser más sugerente a una etapa temprana. Estos síntomas se presentan en general cuando el tumor ovárico empieza a comprimir otra víscera o cursa con diseminación intraabdominal y donde el 70% de las mujeres tiene síntomas al menos los tres meses previos al diagnóstico, sin embargo, solo un 35% va a presentar síntomas dentro de los seis meses previos. Entonces, si bien vemos que varios de estos síntomas son como bastante comunes entre otras patologías, es importante recalcar que en aquellas mujeres que presenten de forma persistente y progresiva, ya sea dolor abdominal, distensión, deben ser evaluadas considerando el cáncer dovalio dentro de los diagnósticos diferenciales. En cuanto al tamizaje en la población general, en las diferentes guías y principalmente en la guía de la FIGO, se describe que no tenemos un método de screening documentado que reduzca la mortalidad del cáncer dovalio. De hecho, los estudios que han usado el CA125, la cotransvaginal o el examen físico de pelvis no han presentado niveles aceptables de sensibilidad y especificidad, por lo que la U.S. Preventing Service Task Force no recomienda el tamizaje en mujeres asintomáticas con ninguno de estos, ni con marcadores séricos, ni con ecografía transvaginal o examen físico. O sea, en mujeres asintomáticas no se recomienda usar ninguna de estas pruebas como tamizaje. En cuanto al tamizaje de pacientes con factores de riesgo, especialmente de pacientes que están mutadas para BRCA, es importante saber que está presente en el 2 al 2,5% de la población general, y en ellas idealmente se debe realizar un estudio de la mutación BRCA a toda mujer menor de 70 años que presente un cáncer dovalio epitelial. O sea, nosotros debemos considerar en pacientes menor de 70 que tengan un cáncer dovalio epitelial menor de 70 siempre realizar un estudio de mutación BRCA. Y en cuanto a las estrategias de reducción de riesgo, tenemos diferentes posibilidades. Por una parte, la salpingectomía bilateral completa oportunista, que esto va a ser en contexto de otras cirugías ginecológicas de causa benigna. Ahora, vamos a aprovechar de hacer la salpingectomía y esto ya que el 80% de los carcinomas cerosos del ovario o de peritoneo de alto grado se originan en el extremo distal de la fimbria. O sea, si tenemos una cirugía por miomatosis o causas benignas ginecológicas, lo ideal sería poder sacar las trompas para evitar este riesgo o disminuirlo. La salpingoforectomía de reducción de riesgo en las pacientes mutadas BRCA va a reducir en un 95% el riesgo de cáncer de ovario. Y el estándar de crecimiento es recomendar esta cirugía entre los 35 y 45 años, especialmente en las pacientes que presentan BRCA2. Es posible diferir esta cirugía en 10 años, por lo que el cáncer de ovario se presenta en general 10 años después que el BRCA1. Entonces, en las pacientes BRCA2 podríamos recomendarla aproximadamente a los 45 años. La histerectomía, ya la tercera posibilidad es la histerectomía de reducción de riesgo, que se debe ofrecer además en mujeres que tengan síndrome de Lindt, y esto debido al riesgo elevado de cáncer endometrial y porque en estudios recientes se sugiere ofrecerlo además también en pacientes con mutación BRCA por un pequeño aumento en el riesgo de carcinoma endometrial ceroso. En un estudio chileno se observó que la distribución histológica del cáncer ovario es aproximadamente 80% de origen epitelial, un 5% germinal, un 7% de estroma y un 8% va a corresponder a metástasis que ya pueden ser de mama, de cuello uterino, endometrio y gastrointestinal. A su vez, el cáncer de ovario epitelial, que es el más frecuente, se subdivide en ceroso de alto grado, que va a corresponder a un 70-80%, endometrioide a un 10%, células clara un 10%, musinosa un 3 a un 4% y ceroso de bajo grado un 5%. Y dentro de todos los cáncer ovario, estos se van a agrupar en dos tipos. El tipo 1, que corresponde al 25%, van a surgir de focos de endometriosis o inclusiones corticales de epitelio mileriano, como lo que sucede en la endosalpingiosis, a través de diferentes pasos y a través de una lenta progresión. Esto va a ser principalmente a partir de condiciones precursoras de bajo grado, como los quistes endometriósicos o los cistadenomas. Estos se presentan en general en una etapa precoz, lo que va a favorecer su citorreducción completa. Y esto incluye las histologías endometriosis de bajo grado, células claras, cerosos de bajo grado y los tumores borderline. Y los tipos 2, que van a corresponder al 75%, van a surgir de la porción distal de la trompa de falopio. Y estos se han asociado fuertemente a la mutación de P53 y se caracteriza por una rápida progresión, encontrándose generalmente en etapa avanzada al momento del diagnóstico. Dentro de estos, vamos a incluir a los cerosos de alto grado, endometriosis de alto grado, carcinosarcoma y carcinoma indiferenciado. Y la mayor parte de los cánceres de ovario al momento del diagnóstico se presentan con metastasis a distancia en un 59% o con diseminación a linfonos en un 20%, estando localizados solamente en un 15%. En la etapificación y manejo, en esta presentación nos vamos a enfocar principalmente en la guía FIGO del 2021. La etapificación del cáncer de ovario es quirúrgica, y esto ya que en pacientes que eran etapificadas de forma clínica o con imágenes, generalmente subían de categoría con el resultado histológico postoperatorio. Las imágenes previas solo van a constituir una aproximación para valorar la presencia de la enfermedad abdominopélvica, pero no van a reemplazar la estadificación quirúrgica. Dentro de las diferentes opciones, la ecografía transvaginal nos va a servir solamente como una aproximación inicial y para sospecha. Y en cuanto al estudio de diseminación, podemos usar la radiografía de tórax, principalmente para la detección de derrame pleural, el tag de abdomen y pelvis, y la resonancia de pelvis para ver la extensión de enfermedad intraabdominal. También podemos usar el PET-CT. Podemos usar endoscopía digestiva, áltico, loonoscopía, solamente en casos en que tengan síntomas digestivos. Y también podemos usar mamografía en pacientes con enfermedad hereditaria por la asociación al cáncer de mama. El estudio de marcadores tumorales, ya sea el CA-125, el antígeno carcinoembronario, no son parte de la estadificación, pero el CA-125 es de utilidad para el seguimiento si está elevado inicialmente. Por ejemplo, para evaluar la respuesta a quimioterapia, pero no va a contribuir a la estadificación. El estadio 1 de la FIGO va a ser un tumor que va a estar limitado al ovario o la trompa. dividiéndose en 1A a un tumor limitado a un ovario o trompa con la cápsula intacta, sin tumor en la superficie y con citología negativa. El 1B sigue la misma descripción que la etapa anterior, pero con afectación bilateral. El estadio 1C, el tumor va a estar limitado a uno, ambos ovarios o trompas, con alguno de los siguientes. El estadio C se divide en tres, siendo el 1C1 la rotura intraoperatoria de la cápsula, el 1C2 la cápsula rota previo a la cirugía o hallazgos de compromiso tumoral en la superficie del ovario o la trompa. Es decir, cuando existen células neoplásticas directamente expuestas hacia la cavidad peritoneal, lo cual suele manifestarse por la formación de papilas exofíticas. En una etapa 1C3, va a tener una citología positiva, es decir, células tumorales en el líquido acítico o en el lavado peritoneal. La ruptura capsular permite que se diseminen las células tumorales a través del peritonado, provocando un cambio en el pronóstico con implicancias terapéuticas porque desde la etapa 1C, independiente del tipo y el grado histológico, se va a requerir terapia adyuvante. Y eso también lo vamos a ver más adelante. La etapa 2 es un tumor que compromete uno o ambos ovarios o trompas, pero con extensión en la pelvis o con carcinoma peritoneal primario. La etapa 2A va a haber extensión en plantas en el útero y la etapa 2B, extensión en plantas en otros tejidos pélvicos intraperitoneales. La etapa 3, como vemos en la imagen, es un tumor que envuelve uno o ambos ovarios o trompas o carcinoma peritoneal primario con implantes peritoneales fuera de la pelvis y o afectación de los ganglios retroperitoneales. Se van a dividir en una etapa 3A1 considerándose esta una metástasis microscópica de ganglios retroperitoneales. Y dentro de esta misma se divide en 3A1I y 3A1II dependiendo con un punto de corte de 10 milímetros. O sea, haciendo el primero menor o igual a 10 milímetros y el segundo mayor a 10 milímetros. La etapa 3A2 va a haber compromiso microscópico del peritoneo fuera de la pelvis con o sin compromiso de línfonos retroperitoneales. La etapa 3B se va a considerar cuando hay metástasis peritoneal macroscópica fuera de la pelvis que mide al menos 2 centímetros en su máxima dimensión pudiendo no tener compromiso de ganglios retroperitoneales. Y la etapa 3C se va a considerar aquella que presente metástasis peritoneal macroscópica fuera de la pelvis que mida más de 2 centímetros en su máxima dimensión que pueda o no tener compromiso de los ganglios retroperitoneales. En esta etapa se incluye la extensión del tumor hacia la cápsula del hígado y o el vaso pero sin afectar el parénchima. Por esta etapa en general va a corresponder a la más frecuente al momento del diagnóstico. Finalmente la etapa 4 va a ser aquella que presente metástasis a distancia siendo la etapa 4A cuando haya presencia de derrame pleural con citología positiva y 4B la afectación del parénchima hepático y o esplénico o el compromiso transmoral del intestino compromiso de órganos extraabdominales y olífonos fuera de la cavidad abdominal como serían los inguinales o sea el compromiso del ganglio inguinal asociado a una etapa 4B la cirugía de tapificación como se ha nombrado anteriormente es la forma de tapificar el cáncer de ovario y siempre que sospechemos malignidad de ovario se debe realizar una laparotomía para poder tapificar correctamente el tratamiento quirúrgico por la parotomía con incisión media infrabilical infraumbilical preferiblemente es el gold standard esto porque ofrece mejor exposición de toda la cavidad abdominal y debe ser realizada idealmente por un cirujano un ginecóncólogo ya que esto va a mejorar la tapificación o sea nos va a servir para darle un correcto diagnóstico y esto va a tener implicancias tanto en el pronóstico como en el manejo y además si es realizada por un ginecólogo o oncólogo va a aumentar la probabilidad de citoreducción óptima aumentando así la sobrevía general y la sobrevía libre de progresión de enfermedad esto en al menos 6 a 9 meses la cirugía laparoscópica no se recomienda de rutina por la mayor probabilidad de rotura capsular mayor dificultad para la inspección completa de la cavidad y metástasis a través de los puertos de entrada teniendo mayor carcinomatosis peritoneal o citología positiva aunque en teoría esto no afectaría el pronóstico si la paciente recibe quimioterapia secundaria a la laparoscopía independiente del abordaje la rotura de una neoplasia ovárica maligna quística se asocia a un peor pronóstico por lo que el abordaje elegido debe ser suficiente para permitir la exisión intacta del tumor primario o sea siempre debemos apuntar a poder extraer el tumor de forma intacta para no empeorar tampoco el pronóstico de nuestras pacientes en cuanto a la preservación de fertilidad el principal objetivo va a ser conservar el potencial reproductivo sin comprometer la curabilidad de nuestras pacientes en este caso se realizaría una salpingoforectomía unilateral más estadificación quirúrgica completa que esto va a incluir linfadenectomía pélvica y paraórtica selectiva biopsias peritoneales y aumentectomía preservando así el útero y el ovario contralateral si es que está sano las candidatas serían mujeres jóvenes con un tumor invasivo en estadio temprano y de bajo riesgo de recurrencia que estas incluirían a estadios 1A y 1C en grado 1 y 2 en cuanto también serían en cuanto a esto mismo de pacientes con factores pronósticos menos favorables serían grado 3 con enfermedad en estadio 1C3 un tumor de células claras y en estas no se podría confirmar la seguridad de la preservación de la fertilidad pero no se beneficiarían de un tratamiento con histerectomía más salpingoforectomía ya que probablemente no mejore su resultado oncológico y como contraindicación a esto mismo sería una enfermedad en estadio 2 o 3 cualquier edad sea el subtipo histológico debido a que sí o sí comprometería la curabilidad y dentro del manejo también lo ideal es realizar un protocolo CIFIM que es la evaluación de la trompa de falopia en corte seriado y esto se recomienda porque el carcinoma ceroso alto grado es el tipo más frecuente de carcinoma ovárico epitelial que generalmente se diagnostican en estadios avanzados y tienen peor pronóstico de los cuales más del 90% se ha demostrado que va a tener origen en la fibra o sea siempre estudian la trompa y la fibra como posible origen del carcinoma ovárico ya adentrándonos en la cirugía de tapificación se va a realizar una laparotomía si es que no hay evidencia visible o valpable de metástasis se debe realizar una estadificación adecuada siguiendo pautas para poder realizarla entonces inicialmente vamos a hacer una citología de líquido peritoneal o acítico o del lavado peritoneal y este va a tener una implicancia pronóstica y es un indicador de metástasis peritoneal u aumentar también vamos a realizar una evaluación cuidadosa de todas las superficies peritoneales con biopsia o resección de cualquier lesión o masa o adherencia incluso que sea sospechosa vamos a tomar biopsias peritoneales aleatorias de superficies normales incluso de la superficie inferior del M-diafragma derecho del pliegue reflejo de la vejiga del fondo de saco de los diferentes recesos paracólicos tanto derecho como izquierdo y de ambas paredes laterales pélvicas esto siempre va a quedar a criterio del cirujano vamos también a realizar una esterectomía abdominal total y una anexectomía bilateral el tumor primero si se limita al ovario debe examinarse para buscar si es que hay rotura de la cápsula y los ovarios también deben examinarse en busca de quistes endometróxicos coexistentes o adenofibroma u otras afecciones benignas que pueden servir como un nido para desarrollar tumor como se describió anteriormente en el 10% de los casos hay cáncer sincrónico también de endometrio por eso también es importante realizar este paso se va a realizar también una anexectomía selectiva pélvica y paraórtica al menos ipsilateral si la malignidad es unilateral ya que un tercio de las pacientes aparentemente en estadio 1 van a subir de categoría también se va a proceder con una aumentectomía infracólica esto siempre incluso si es que no lograr así tu reducción óptima esto porque disminuye la citis que va a presentar a la paciente o sea también la vamos a estar llevando con el manejo sintomático y finalmente se va a proceder a realizar una apendicectomía ante la sospecha de compromiso y ante la sospecha de un compromiso del apéndice o si es que tenemos presencia de un tumor musinoso que esto vamos a ver en un 1% 1,4% afectación en apéndice aparentemente normal e incluso se podría considerar como un primario en cuanto al manejo del estadio precoz va a ser aquel que hace referencia a las etapas 1 y 2A cuya sobrevía estimada 10 años es de un 80 a un 95% pero con un riesgo de recibida de un 10 a un 50% van a corresponder al 25% de los cánceres de ovario de reciente diagnóstico el pronóstico va a depender principalmente de la etapa clínica el tipo y el grado histológico y se va a realizar tratamiento adyuvante en las etapas precoces cuando esté indicada o sea cuando haya presencia de factores asociados a alto riesgo de recurrencia esto va a ser cuando haya una etapa 1C o 2 cuando tengamos histología de células claras independiente de la etapa cuando tengamos un grado 3 también independiente de la etapa en estas pacientes que cumplan cualquiera de estas características la sobrevía libre de enfermedad a 5 años va desde un 40 a un 80% lo cual es significativamente menor cuando las comparamos con aquellas con etapas 1A 1B G1 o G2 donde la sobrevía libre de enfermedad es de un 90 a un 95% es por esto que estas pacientes van a ser candidatas a tratamiento adyuvante el esquema ideal de quimioterapia en las pacientes con etapa precoz no se ha definido completamente pero dada la efectividad demostrada del régimen combinado de carboplatino con paclitaxel por 6 ciclos en el cáncer avanzado este va a ser el mismo esquema de elección sin embargo se vio en el estudio de la GOG 157 que mostró que incluso con 3 ciclos de quimioterapia serían equivalentes a 6 ciclos 6 ciclos perdón y respecto a la forma de administración esta debe ser endovenosa porque la vía peritoneal en este grupo cuenta con la misma efectividad pero va a tener una mayor toxicidad entonces actualmente se encuentran desuso en etapas precoces o sea idealmente nosotros podríamos usar entre 3 a 6 ciclos pero el esquema probado en enfermedad avanzada son 6 ciclos así que dependiendo de nuestras pacientes el manejo que vamos a realizar el manejo de la enfermedad avanzada que serían etapas desde 2B hasta 4B sabemos que dos tercios de las pacientes con cáncer de ovario se van a presentar en una etapa 3 o 4 las sobrevida 5 años va de un 50% y la residiva a 3 años llega incluso al 70% la cirugía de citorreducción y la quimioterapia van a ser los pilares de tratamiento en esta etapa de cáncer de ovario y en cuanto a la cirugía de citorreducción tenemos diferentes posibles cirugías la citorreducción primaria es aquella que se lleva a cabo antes del inicio de la quimioterapia de primera línea y esta puede ser como primera intervención quirúrgica o como un segundo intento cuando el primero fue subóptimo la citorreducción de intervalo es la que se realiza luego de la administración de quimioterapia de primera línea y que posteriormente se va a continuar también con quimioterapia la citorreducción secundaria es la que se realiza con intención de extirpar toda enfermedad macroscópica después de que se ha completado un tratamiento inicial y que la paciente haya estado sin evidencia de enfermedad por lo menos seis meses o sea principalmente para las resididas en las pacientes en las que su condición médica permita siempre debemos optar o nuestro ideal va a ser la citorreducción primaria y en cuanto a la enfermedad residual posterior a la citorreducción quirúrgica este va a ser el factor pronóstico más importante en el cáncer dovario epitelial en estadio avanzado y esto se va a clasificar en tres diferentes opciones la citorreducción completa que es aquella que toda la carga tumoral con residuo microscópico al término de la cirugía van a estar en R0 la citorreducción óptima el residuo tumoral macroscópico es mínimo y es de hasta un centímetro de diámetro al finalizar la cirugía va a ser un R1 y la citorreducción subóptima el residuo tumoral macroscópico con diámetro mayor de un centímetro al finalizar la cirugía o sea R2 se han intentado distintos métodos para poder predecir el riesgo de una citorreducción ya sea con marcadores o con diferentes criterios en cuanto al CA125 va a tener una modesta capacidad predictiva y con valores mayores de 500 unidades por ml la sensibilidad va a ser de un 69 y la especificidad de un 63% en cuanto a las imágenes tanto el escáner como la resonancia o el PET no cuentan con la capacidad predictiva y no se ha logrado que hayan sido validados en diferentes estudios como para ver si efectivamente la citorreducción primaria va a ser nuestro ideal tenemos también los criterios de Fagotti que nos permitirían predecir que pacientes obtendrán una citorreducción subóptima y es aplicable de forma preoperatoria con un puntaje mayor o igual a 8 de criterios laparoscópicos tiene una sensibilidad de un 30% y una especificidad de un 100% con un valor predictivo positivo de 100% y valor predictivo negativo de un 70% en estas pacientes se debe plantar una citorreducción de intervalos sea nevadyuvancia la cirugía y después la quimioterapia completarla ¿cómo se realiza? con diferentes nos vamos a dar una puntuación de dos las diferentes condiciones o sea carcinomatosis peritoneal infiltración del aumento carcinomatosis diafragmática retracción mesentérica mesentérica infiltración del colon o del estómago metástasis hepáticas superficiales cada uno de esos nos va a dar dos puntos y el punto de corte va a ser mayor o igual a 8 entonces con lo que nos tenemos que quedar es que el objetivo primordial tanto en la cirugía de citorreducción primaria de intervalos secundaria es lograr un residuo tumoral microscópico con esto tendremos una mejor respuesta a la quimioterapia la que será mayor mientras menos enfermedad residual haya quedado después de la cirugía o sea tendremos mejor respuesta cuando tengamos mejor citorreducción el volumen de enfermedad residual se correlaciona inversamente proporcional con la sobrevía y en el análisis multivariado realizado por Dubá se demostró que el factor más determinante en la sobrevía global y libre de enfermedad es lograr una citorreducción completa si bien lo ideal es lograr esta la citorreducción óptima también aporta un beneficio estadísticamente significativo en cuanto o comparándola con la citorreducción subóptima unas pequeñas palabras respecto a la linfanectomía se mencionó anteriormente que dentro de la cirugía de tapificación se va a incluir la linfanectomía pélvica y paraórtica para conocer si es que hay compromiso ganglionar y categorizar adecuadamente a la paciente sin embargo si es que tenemos otros elementos dentro de la cirugía que indiquen que el cáncer ya se encuentra en una etapa avanzada la linfanectomía de rutina se podría omitir ya que no tendría un impacto en la sobrevía global teniéndonos solamente que limitar o resecar los ganglios que sean sospechosos principalmente como citorreducción de acuerdo al estudio de Lyon de Lyon en pacientes con etapa 2BA4 con citorreducción completa y sin compromiso aparente en infono realizar la linfanectomía pélvica y paraórtica no mejora la sobrevía global tampoco mejora la sobrevía libre de progresión y por el contrario aumenta el tiempo y la morbimortalidad quirúrgica entonces no sería de rutina la linfanectomía como os dijo anteriormente siempre que sea posible el tratamiento de elección en el manejo del cáncer avanzado va a ser la cirugía primaria seguida de la quimioterapia adyuvante sin embargo va a haber un grupo de pacientes en quienes por su edad superforman estatus o comorbilidad estado nutricional no van a ser capaces de tolerar la cirugía de citorreducción siendo candidatas a recibir terapia neoadyuvante el objetivo de esta es reducir la morbididad y la mortalidad perioperatoria e incrementar la posibilidad de citorreducción completa pero a pesar del potencial incremento del éxito en la citorreducción los estudios han demostrado que no tendrían ventajas en cuanto a sobrevía al compararlo con el enfoque tradicional de hecho una revisión sistemática y metanálisis incluyó a 1692 pacientes de 4 estudios en fase 3 concluyó que el carboplatino más paquitaxel seguido de la cirugía intervalo no impactó negativamente en la sobrevía en el cáncer avanzado al compararlo con la citorreducción primaria evidenciando también que las complicaciones y la mortalidad perioperatoria disminuyeron un 70 o 80% o sea en cuanto a sobrevía tienen pronóstico similar pero sí es una disminución en la morbid mortalidad perioperatoria adicionalmente la terapia en adyuvante nos va a permitir evaluar la efectividad de la quimioterapia lo que nos va a ayudar a tomar decisiones posteriores en cuanto al manejo esto principalmente en cuanto a la respuesta o no del tumor frente a la quimioterapia el esquema va a ser la administración de tres ciclos de quimioterapia con carbotaxol endomenoso con posterior evaluación clínica e imagen enológica con TAC de tórax abdomen y pelvis después se procede con la cirugía de citorreducción en quienes la enfermedad no haya progresado durante la quimioterapia esto porque se estima que existe una posibilidad de obtener una citorreducción óptima estando la paciente en condiciones de tolerar la intervención para ello es fundamental que las pacientes se evalúen en un comité multidisciplinario y posteriormente la cirugía se completa en los otros tres ciclos de quimioterapia si la paciente tiene una respuesta favorable a la quimio pero su condición no le permite enfrentar una cirugía la opción es continuar el manejo con los otros tres ciclos adicionales frente a una enfermedad que progrese mientras se está haciendo la quimioterapia se plantea la opción de manejarla similar a aquellas pacientes que presentan recurrencias que se consideran como platino resistente entonces la neadjuvancia va a estar indicada principalmente en pacientes que no son candidatas a cirugía o que presentan un alto riesgo de morbilia y mortalidad operatoria y estas van a incluir a las pacientes incluso con metástasis pulmonares o hepáticas entonces en todas las pacientes que tuvieron citorreducción primaria estas deben recibir quimioterapia adyuvante excepto casos muy puntuales como se escribió anteriormente que en etapas muy precoces y de bajo grado el esquema aceptado son seis ciclos de quimioterapia combinada de platino que puede ser carboplatino o cisplatino y taxano y luego de varios años de investigación se llevó a determinar que el tratamiento adyuvante de elección está basado principalmente en la combinación de carboplatino con paclitaxel luego de mostrar que este esquema no es inferior al uso de cisplatino con paclitaxel contando con la ventaja de producir menos efectos adversos en cuanto a los taxanos utilizados tenemos el paclitaxel y el docetaxel donde ambos pueden ser administrados en conjunto con carboplatino teniendo eficacia similar entre ambos pero se prefiere el primero por tener menor efecto mielosupresor en cuanto a la vía de administración diferentes estudios han mostrado que la terapia intraperitoneal tendría una mayor sobrevía global en comparación con la endovenosa cuando se administra en pacientes que hayan tenido citoreducción óptima dado que alcanzarían concentraciones superiores en los residuos tumorales pero esta vía de administración cuenta con el inconveniente de que va a requerir la instalación de un catéter peritoneal es más tóxica y puede tener un impacto negativo o un mayor impacto negativo en la calidad de vía y es por esto que en general se va a preferir la vía de administración endovenosa los regímenes utilizados para las diferentes ya sea endovenosa o vía peritoneal se describen en la diapositiva la duración del tratamiento van a ser seis ciclos y esto porque no existe evidencia que demuestre que un mayor número de ciclos mejore los resultados pero sí o sí nos va a aumentar la toxicidad finalmente en cuanto a los tratamientos complementarios vamos a tener dos principalmente por una parte el bebasizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado capaz de unirse al factor de crecimiento endotelial evitando su interacción con su receptor y limitando así el angiogénesis tumoral existen dos estudios que es el GOG-18 y el ICON-7 que reportan un modesto pero estadísticamente significativo aumento de la sobrevía libre de progresión cuando se indica este medicamento de mantención posterior a la quimioterapia combinada más bebasizumab este beneficio sería más marca en las pacientes con mayor riesgo de progresión como son las en etapa 3 con citoreducción subóptima o etapa 4 por el contrario en pacientes con cáncer en etapa precoz el uso de bebasizumab adicional solo aumentaría la sobrevía libre de progresión en aproximadamente dos meses en cuanto a los inhibidores de la PARP inhiben la enzima poliADN ribosa polimerasa la cual participa en la reparación del daño de las hebras de ADN como efecto beneficioso asociado a la quimioterapia en pacientes con BRCA ha demostrado un aumento en la sobrevía libre de enfermedad a tres años dos veces más que en pacientes que no lo reciben o sea principalmente el target de este medicamento son las pacientes mutadas pero no hay estudios a largo plazo para evaluar la sobrevía global también tienen como beneficio también tiene como beneficio que se puede usar de terapia de mantención post quimioterapia los fármacos los inhibidores de la PARP son el niraparib y el olaparib y el seguimiento de nuestra paciente la periodicidad va a ser cada tres meses los primeros dos años cada cuatro a seis meses entre los dos entre el segundo y quinto año y de forma anual a partir del quinto año lo que vamos a hacer en cada control es historia examen físico PAP si es que todavía se conserva el útero y las imágenes solo se van a solicitar en caso de que tengamos síntomas o signos de sospecha en cuanto al CA125 nos va a ayudar a decidir el estudio con imágenes o si es que la paciente va a requerir un seguimiento más seguido el CA125 por si solo no nos va a determinar mayores conductas sino que o sea conductas en cuanto a operar o no sino que solamente nos va a ayudar en cuanto que hay que pedir más imágenes nos va a hacer un seguimiento más frecuente finalmente como conclusión lo más importante o lo principal es tener una alta tasa de sospecha para cáncer de ovario y esto es porque no contamos con un tamizaje que sea efectivo y la clínica generalmente va a ser ambigua el estudio previo ya sea con imágenes o marcadores solamente es complementario y el diagnóstico y la tapificación es quirúrgica y asimismo la correcta tapificación nos va a permitir establecer un pronóstico y manejo adecuado para cada paciente es por esto que es importante que sea realizado por un ginecólogo oncólogo el seguimiento periódico va a ser principalmente con controles clínicos y los exámenes solo van a ser ante la sospecha de residua acá tenemos la bibliografía muchas gracias gracias